Y ya me dice que no le di mi ánimo Y yo sí que se lo di, sí a mi modo Tú me dices, eres bien mono Nací en el año del draft de Randy Moss Oh, 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 vikingo Baby, tú y yo no nos rendíamos Oh, no, no nos rendíamos Pero hoy nos rendimos Y tus amigos creo que es un killer Tengo a Cupido en el talón de Aquiles Solo pasan hablando de sus billes No saben lo que es pagar un alquiler Ella me dice me why you're so cool Ella me dice me amo tus moves Y yo le digo amor, tú estás más rica que un amor No necesito amor ni mucho menos tus excusas Y tus alas pa' buscar un lugar Mejor en el que estar En una ciudad virtual No puedo ni cantar en mi staff actual Dice que quiere que vaya pa' ya actuar Pero obviamente es su ciudad de verdad Donde el ácido da animo y dañan Si se suicida no reaparecerá No tengo reparo, separo el azar Nunca le paro, solo sé ganar Me la mejor, solo gozar Siempre que la toco me dice Mozart ¿Y qué sabía son esas palabras? Nuestras carreteras se separan Debería estar pensando Que no es pa' tanto Pero tome tanto Que ya no sé ni pensar Debería estar pensando Que no es pa' tanto Pero tome tanto Que ya no sé ni pensar Debería estar pensando Que no es pa' tanto Pero ya tome tanto Que ya no sé ni pensar Debería estar pensando Que ya no es pa' tanto Pero tome tanto Que ya no sé ni pensar Ella me dice que no le di mi animal Y yo sí que se lo dice a mi mom Tú me dices Eres bien mono Nací en el año del drag de Randy Moss Jo, jo, jo Viking gold Baby tú y yo no nos rende amor Oh no, no nos rende amor Pero hoy nos rende amor No nos rende amor No nos rende amor No nos rende amor Gracias.